Hola amigos, como siempre os doy la bienvenida a estos 5 minutos, los 5 minutos de Silvia. Y hoy os traigo, bueno, no que os traigo, que hoy nos vamos de barbacoa señores. Vais a ver una barbacoa profesional, pero bueno, es que me parece que no voy a decir nada más, porque esta barbacoa de Trini no es que me tenga el corazón robado, no, más, más que esto. Es una barbacoa, como diría Toni, de 10 más 1, bueno, yo ya me callo, os la muestro y me despido. Espero que os guste. Hasta la próxima. Bye. Hola amigos, estamos en el área de Benissani y estamos aquí, ¿cómo te llamas? Trini. Trini. Y estamos, bueno, el llamo ya lo conocéis, a Neus no lo conocíais, pero aquí ya presentación. A ver, Neus. Trini. Ay, mi cabeza. Trini, perdón. ¿Qué nos vas a presentar? Porque esta es una novedad que yo no había visto nunca. Pues esta es una barbacoa que la tenemos aquí puesta. Sí. Pero qué mona y qué pequeñita y qué mona. Es monísima. Y postátil. Es tuya, Trini. Sí. Para hacer las pizzas va súper bien porque cierras. Esto es aquí. ¿Y esto cómo funciona? Con gas. Con la toma. Que tienes una salida de gas aquí. Sí. ¿Todas las autocaravanas nuestras las tienen? No. No, que va. Ya lo decía yo. ¿Por qué? Porque la tuya es una... Premium. Premium. Sí, señor. Sí, premium. La nuestra es más sencilla. No tenemos premio. Y aquí el premio, pues, ¿qué es? El premio es el Jaume que me la está haciendo. Aquí el premio es que puedes llevar esta súper barbacoa. Explícanos un poquito qué haces con ella. Jaume, venga, va. Explica. Mira, tenemos un secreto ibérico. Tenemos unas salchichas y aquí tenemos un poco de lomo. Y en la paella tenemos unos pimientos al piquillo. ¿Pero esta dónde es vuestra? Esta es del Jaume. Vamos a ver el Jaume que tiene. Al piquillo no, de padrón. De padrón. De padrón. De padrón ya puesta. Esto es para los que no tenemos premium. Exacto. Tenemos versión. Esta versión. Exactamente. Los que cada día dormimos en un sitio diferente, no podemos llevar un Ferrari y tenemos que ir con el 600 para salir corriendo al día siguiente. No te lo sé decir. Vale. Pero tiene que tenerlo. Esta es nuestra vida entre lujo y prácticos. Una cosa, si no es mucho decir, ¿salió mucho dinerín? No. No. ¿Cuánto? ¿Qué queréis que os lo diga? Si no nos enteramos porque si la queremos comprar... A ver, la compré de oferta y me costó 99 euros. Pero en Francia, por eso fue. Y además tiene esto que se desmonta para llevarla en el maletero y luego pues va plegada así. Y pesa muy poquito. ¿Se hace pizzas ahí? Claro. Ya. Es que yo, por ejemplo, me compré el Omnia. Ay, ¿qué tal? Y error. ¿Sí? No la gasto. A ver, Concha nos está hablando. Ella tiene una súper cocina. El Omnia, la olla que hace el papel del horno. Ah, sí. Entonces hice un día pescado con patatas, tardó mucho y no sé qué más utilidad darle. Igual hay gente que la gasta. Sí, salen los de aquellos con destino al mundo, no sé cómo se llaman. Bueno, no sé cómo se llaman. No. No. No, destino lo nuestro. Eso. Xavi y Lucas. No, no. Xavi, no. Los de aquellos... Los de aquellos son ellos. Sí, pues me equivoco. Ah, no sé cómo se llaman. Otra pareja, otro... Vale. Sí, aquellos que se han camperizado y están ahora por Marruecos, no sé qué. No me acuerdo cómo se llaman. Y esto... Ella hacía hasta pasteles. Ella hacía mucho... Sí, lleva una silicona. Sí, lleva un código postal. Ah, lleva un molde de silicona que yo creo que... Y hace pasteles. Y hace pasteles. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto... Recomendable 100%. Esto sí. Sí, sí, súper bien. Para quien le gusta la vida relajada, un poquitín de sendeísmo... Bueno, los que trabajan y solo saben los fines de semana, claro, no quieren hacer kilómetros, quieren instalarse, quieren relajarse, un buen vino, una buena barbacoa... ¡Qué mala la envidia! Ya veis que aquí hay mucho compañerismo, que nos lo pasamos en grande. Eso con amor y cariño. Es una banana también. Cuidado. Ay, 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 ay. Pequeño accidente. Esto es en directo. Es que vamos bien atrás. Sí. Bueno, pues tan cacho. Bueno, pues nada, ya sabéis. La próxima quedada, si lo queréis pasar también como nosotros, os tenéis que apuntar. Adiós. Adiós. Adiós, comiñados. Bye, bye. Adiós.